Hasta aquí, hasta el corregimiento de Palmor, enclavado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, llega ya la conectividad con la instalación del primer punto de zona digital, que va a traer progreso, educación y más calidad de vida para sus pobladores. Esta población es conocida como la capital cafetera de la sierra, allí el 70% de sus pobladores se dedica al cultivo del café. Uno de ellos es Miller Hernández, un emprendedor que se arriesgó a montar su propia empresa de café orgánico echando mano de las herramientas digitales. Aquí tenemos extensionistas, pero no es igual que tener una conectividad, ya teniendo una conectividad donde nosotros podemos captar el tema de las plagas que no están atacando los cultivos, mejorar más la calidad del café. Miller sabe que con la llegada de internet gratis a su pueblo, le podrá dar mayor vitrina y comercialización a su producto de café especial. Es importante, nos hacía falta esto, porque para ser competitivos en el tema del café, tenemos que ser, tener la conectividad. No es bueno, claro, el progreso es bueno, tenemos que progresar. La ministra Silvia Costahín, quien les entregó el punto digital, se rindió ante la tentación del delicioso aroma del café orgánico. Esto es un café, un 85.5, un café muy especial. Es café el reflejo, tiene examen físico. He tenido la oportunidad ya de llevarlo a otras partes del mundo, como a Japón. Miller persiste en su sueño de crecer, de expandir su negocio y que su producto de café orgánico, uno de los más exquisitos de la región, se expanda como esta gran ola de conectividad que arrancó en el departamento del Magdalena y se extenderá por todo el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.